LENENSE 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 Buenas tardes, a nivel colectivo me parece un partido buenísimo como parte de todos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, competimos como hay que competir en esta categoría y además sacamos los tres puntos que es muy importante y a nivel personal pues yo me encontré muy cómodo al principio el campo costaba un poco adaptarse pero luego la verdad que una vez cogimos el ritmo muy bien, muy bien ¿Y una valoración del planteamiento del rival? Bueno, yo creo que el rival es un equipo duro y en ese campo no gana mucha gente y eso está demostrado este año y el pasado y no tiene muchos cambios y ellos salieron como siempre y aún así pues nosotros dimos la cara y sacamos el partido Está reciente el partido de ayer y quedan dos contra el Marino y el Llanera ¿Cómo te encuentras física y mentalmente? Bueno, personalmente me encuentro bien físicamente a lo mejor es porque oye, es una plantilla joven y yo creo que la gente se va a recuperar bien y creo que podamos estar los 20 dispuestos para nuestras partidas Nada, muy contento la verdad que tanto la directiva como el equipo es una piña y aquí yo estoy como en casa Bueno, yo espero que ganemos los dos pero si no pudiéramos ganar los dos al menos ganar uno y empatar otro ¿Crees que el Enense logrará salvarse? Eso yo creo que seguro Nada, que sigan viniendo como están viniendo hasta ahora que yo creo que en el campo hay bastante gente en los partidos y que se sigan animando que a nosotros nos da fuerzas en casa Bueno, bolas Nada, la experiencia ya era de atrás, ya había jugado alguna vez y me sentí con confianza para no cambiar mucho al equipo como acaba de salir me atreví y nada más bien Largos no, se hicieron un poco tensos al ser tan poco tiempo ellos colgar tantos balones al área al ver que no era portero habitual se hicieron más bien intensos, no largos bueno, el equipo la verdad que desde yo que lo vi desde el banquillo casi todo el partido vi un equipo, el nuestro es muy intenso muy bien en defensa y la verdad que el equipo estuvo de 10 esta jornada el planteamiento de rival bueno, era más o menos lo que esperábamos el míster ya nos había hablado de la semana que eran de mucho balón directo y de los delanteros muy rápidos así que el planteamiento es lo que esperábamos físicamente muy bien y mentalmente también la verdad que vamos gestionando muy bien los esfuerzos en la plantilla y estamos todos muy bien pues como en casa, ya es mi segunda etapa estuve desde pequeño me tuve que ir a Campo Males por circunstancias volví, por circunstancias me tuve que volver a marchar y aquí vuelvo otra vez, pero muy bien, muy bien rivales muy diferentes por lo menos en el clasificatorio por lo menos el miércoles contra el Marino esperemos por lo menos rascar algún punto si se puede ganar mucho mejor y el domingo ya tenemos que dar el dodepecho yo creo que tenemos la posibilidad de ganar a Llanera aquí en casa y meter puntos de distancia ¿crees que el Enense logrará salvarse? si no, no estaba aquí, eso está claro bueno, que sigan como hasta ahora que nos están apoyando mucho se nota mucho por la calle o que soy de aquí de Pola la gente nos anima a que sigamos así trabajando que el equipo que lo ve muy bien y la verdad que estoy muy contento con la gente tanto fuera como dentro del campo pues sí, creo que estamos todos contentos con el resultado de ayer y por el partido que ofreció el equipo pues bajo nuestro punto de vista pensamos que la primera mitad del encuentro fue bastante equilibrada como el partido en general pienso que hicimos mejor fútbol en la primera parte nosotros que el rival el rival inició intentando pues imponer su estilo creándonos una pasión nada más empezar pero creo que a medida que fue pasando el primer tiempo nos íbamos encontrando mejor y más seguros en el campo tuvimos dos oportunidades muy claras de ponernos por delante y tal vez ellos también tuvieran alguna oportunidad también para hacer algún gol pero pienso que la primera parte podríamos ver ido nosotros con ventaja en el marcador la segunda parte creo que hubo mucha más disputa en el partido por parte de los dos equipos los dos equipos con mucha contundencia con mucha agresividad, con mucha intensidad y creo que nosotros pues bueno aprovechamos de nuestras oportunidades que tuvimos en la segunda parte que tuvimos más de una pues un contragolpe perfecto con una combinación perfecta llevarnos los tres puntos y luego pues a pesar de que el equipo tuvo que jugar con diez futbolistas durante casi diez minutos con el añadido que nos hicieron y demás pues y jugando un jugador de campo pues sacó los tres puntos adelante y por eso como me comentabas en la primera pregunta todavía el valor es añadido de la victoria doble yo pienso que sí que el resultado es justo que nos impusimos en un campo donde no se podía realmente practicar muy buen fútbol pero sí creo que si alguien intentó jugar al fútbol fuimos nosotros en determinados momentos y también pienso que nos enfrentamos ante un buen equipo que venía en una buena recha que llevaba cuatro partidos consecutivos venciendo y creo que es una victoria importante y ya no sólo de cara a la clasificación sino moralmente eso es muy importante es lo que estamos trabajando semana tras semana el cuerpo técnico y más después de ya la última pues el último resultado que nos dejó un poco a todos contrariados por esa intensidad defensiva del equipo que no la hubo ya está pasado se habló del vestuario el cuerpo técnico habló a todos los futbolistas de cómo queremos que se hagan las cosas los futbolistas creo que están dando todavía el doble de lo que de lo que si antes si cabe estaban dando y bueno a partir de ahí creo que es importantísimo mantener la portería a cero porque de ahí va a arrancar nuestro éxito Lenense 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 Soy así, verde y blanco